Conquista tus hábitos Volumen 1 Jan Martínez Tu mayor conquista es sobre ti mismo. Incorporar buenos hábitos y eliminar los malos. Hábitos, actitudes y disciplinas espirituales básicas para diseñar la vida que quieres. Introducción El compromiso total es la única medida aceptable. Conquista tus hábitos, controla tu vida. Esta será la única vez que vivas este día, como decidirás hacerlo. De acuerdo con el escritor John Maxwell es posible predecir el resultado del éxito que tendrás a largo plazo si se tienen en cuenta los hábitos diarios. Esto significa que lo que haces cada día deja en claro quién eres y qué lograrás en la vida. Por este motivo, es importante revisar nuestros hábitos y conquistarlos. Pero, comencemos por el principio. ¿Recuerdas cómo fue que te cepillaste los dientes esta mañana? ¿Qué zapatilla te pusiste primero, la izquierda o la derecha? Cuando te cruzas de brazos, ¿cuál queda arriba? Es difícil responder, ¿verdad? La razón es porque se trata de hábitos que realizas de manera automática sin pensar. Los tienes tan incorporados que resultan invisibles para ti. Los especialistas afirman que el cerebro siempre está buscando formas para ahorrar energía. El hábito es la forma en que logra ejecutar automáticamente el millón de tareas que debemos completar cada día. De esta manera, omite la toma de decisiones en actividades repetitivas y centra la atención en las importantes. Si se lo permitimos, nuestra mente transformará todo en un hábito, por eso, es importante que comiences tu tarea por la conquista. El hábito es una tarea que hacemos tantas veces que se vuelve automática sin pensar en ella. Se trata de atajos mentales que se aprenden por medio de la experiencia. Debido a la necesidad de racionar la energía mental, cerca de la mitad de las acciones que realizamos a lo largo del día son hábitos. Según la Universidad Duque, el 40% de nuestras tareas diarias lo son. Esto quiere decir que 4 de cada 10 horas que permanecemos despiertos, estamos en piloto automático y no usamos mucho nuestro cerebro. El objetivo principal de los hábitos es resolver los problemas de la vida utilizando la menor cantidad de energía y esfuerzo que sea posible. Podemos comprobar esto cuando conducimos hacia un lugar que frecuentamos. Recorremos el camino sin pensar en ello, y cuando caemos en la cuenta, ya llegamos. Incluso, la misma tarea de conducir un vehículo está atravesada por los hábitos, ya que no solemos pensar al cambiar las velocidades o al frenar. Comenzar a trabajar en nuestros hábitos, suele ser una cuestión muchas veces postergada. Además, mantener el cambio hasta que se incorpore resulta difícil. Esa es la razón por la que estás leyendo este libro, sabes que no es sencillo iniciar un nuevo hábito y cuando lo haces es difícil conservarlo, pero intuyos que la recompensa de una vida habituada a lo correcto es grande. La conquista de los hábitos es la conquista por el tiempo. Lo fundamental es sostenerlo lo suficiente para que se vuelva parte de la vida cotidiana. Algunos mencionan que se necesita practicar la acción durante una semana para firmar el hábito, otros durante 21 días y, otros, por aproximadamente dos meses. A su vez, algunos sostienen que la adquisición debe ser gradual. Los hábitos deben incorporarse desde lo mínimo a lo máximo. Al comienzo como si no nos diéramos cuenta, debemos realizar el acto que se incorporará en una dosis mínima y, luego, hacerlo crecer. Con el paso de los días, si lo practicamos de manera constante pasará a formar parte de nuestra vida. Por ejemplo, para incorporar una rutina de ejercicios físicos se debe comenzar con unos minutos de entrenamiento e incrementar breves lapsos cada día. Otros piensan en un cambio total e inmediato, una especie de shock. Este es el caso de pacientes cardíacos que tuvieron mejor resultado al hacer un cambio total de un momento a otro. Luego de recibir la noticia, se dieron cuenta de que no podían vivir un día más de esa manera. Pienso que todo lo mencionado tiene su cabida, la necesidad de monitorear nuestros hábitos, el tiempo de incorporación y el método. Debido a que no es lo mismo aprender a comer sano, hacer ejercicio que estudiar, dejar un vicio o un hábito que nos dañe, o replantear nuestros hábitos organizacionales. Cultivar ciertos hábitos llevará más tiempo que otros para arraigarse en nuestra vida. Como persona de fe, he visto cambios inmediatos de personas que han conocido a Dios, han dejado la droga, el cigarrillo o la promiscuidad, casi de manera instantánea. En otros casos, me doy cuenta de que desarrollar los hábitos buenos les ha tomado más tiempo. Así que con algunos ha sido similar aprender y apagar la luz, ocurrió de manera instantánea, con otros ha sido un proceso, similar a una línea de montaje, se debieron seguir todos los pasos. En este libro, abordaré los que considero que son hábitos básicos y actitudes que debemos adoptar desde una perspectiva espiritual. Mi propuesta es que el cambio de estos hábitos y adoptando la actitud correcta, afectará de manera positiva el resto de nuestra vida. Con la lectura de cada capítulo obtendrás pequeñas conquistas y que, sumadas, tendrán el efecto que buscas. Es mi deseo que experimentes victorias que se sucedan a otras, e incrementen, y así vivas de victoria en victoria. No te rindas por las batallas perdidas ni menosprecias las pequeñas batallas ganadas. Que ésta sean tu motivación para realizar tu mayor conquista. Que las pequeñas victorias te convenzan de que puedes tener tu mayor triunfo. Tu mayor conquista es sobre ti mismo. Punto. Conquista tus hábitos. Con amor, Jan Martínez. Capítulo 1. El cambio de vida no se trata de mejorar, sino de tener una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5 17. Siempre se habla acerca de que Dios produce en las personas un cambio de vida. Estas dejan de querer lo malo que deseaban, comienzan a pensar distinto y a actuar de otra manera. Estaban habituadas a un modo de vida y, ahora, han adoptado otro. Sus hábitos cambiaron. Ese cambio ha comenzado, pero no ha sido completado todavía. Quienes conocen a Dios no son lo solían ser, pero todavía no son todo lo que llegarán a ser. Estamos en medio del proceso, por eso, esta invitación a reconocer, modelar y reemplazar tus hábitos será de ayuda para solidificar y cristalizar los logros obtenidos en el recorrido. La Biblia dice, El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor, Proverbios 4 18. Si intentamos describir este pasaje desde el lenguaje de los hábitos, encontramos a un hombre que ha comenzado a conquistar sus pensamientos y acciones frecuentes, y las ha podido mantener en el tiempo. El efecto acumulativo que experimenta el protagonista del versículo es una vida brillante. La luz de una nueva manera de vivir ha comenzado a hacerse presente en él, se ha mantenido y aumentado. Hace algunos años tuve la oportunidad de contemplar el amanecer a diario. Me encontraba en mi tarea de distribución y en el momento en el que salía el sol, solía pasar por un espacio abierto. Cuando comenzaba la mañana todo estaba oscuro, aún con las luces del vehículo, no se veía mucho. Los primeros rayos del sol se asomaban y se veían las siluetas, pero no había muchos colores. Momentos después aumentaba la visión, a mayor luz, más colores y más visión. Llegaba un momento en el que debía bajar el parasol para no ser encandilado. El día era perfecto. Esta escena puede reproducirse en nuestra vida. Tenemos a nuestra disposición un tipo de vida de incremento en el que nuestra acción arresplandecerá cada vez más. A su vez, me doy cuenta de que este proceso no siempre se cumple de esta manera y que somos nosotros los que lo retardamos. Por este motivo, necesitamos establecer como nuestra meta la vida en plenitud esta que resplandece en todo su esplendor, y realizar un trabajo diario en nuestra manera de conducirnos para alcanzarla. De la misma manera que la luz del alba se asona paulatinamente, necesitamos dar pequeños pasos en nuestro accionar que sean constantes. No debemos culpabilizarnos si no alcanzamos el ideal, a menudo, la conquista de los hábitos se percibe como, dar tres pasos hacia delante y dos para atrás, cinco hacia delante y tres para atrás. Lo importante es continuar avanzando en la incorporación de nuevos hábitos y estar determinado a sostener lo que ya conseguimos. Otros pasajes nos abren más el panorama sobre cómo debe lucir el cambio de vida. El siguiente texto nos ofrece una idea que resulta radical en nuestra filosofía de vida, por lo tanto, si alguien está unido a Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha quedado atrás y lo nuevo ha llegado. 2 Corintios 5 17. Puede resultar algo complejo de entender al comienzo, pero el pensamiento es el siguiente, la creación en la que nos encontramos ha sido corrompida por el pecado, esto incluye nuestra mente y, por tanto, nuestra manera de actuar. Nuestro propio corazón está afectado e infectado por el pecado. En definitiva, esta naturaleza caída da lugar a que adoptemos formas perjudiciales de conducirnos. En definitiva, el pecado nos hace peligrosos para nosotros mismos y para otros. Nos suena tan bien, pero la realidad es que tendemos a adoptar hábitos perjudiciales y repelemos que los buenos hábitos se arraguen en nosotros. Por consiguiente, la creación caída no puede ser remendada y necesita ser hecha nueva. En este punto, la acción de Cristo se hace presente en la realidad y ha comenzado a inaugurar una nueva creación, de manera gradual, lo viejo es reemplazado por lo nuevo. Esta realidad que es relativa al orden cósmico se reproduce en quienes están en Cristo. Han pasado a formar parte de la nueva creación y así como ésta se presenta de manera paulatina en el universo, lo hace con la realidad interior de los que están en Cristo. Un poco cada vez, la realidad invisible de la persona se va apareciendo a su versión final. El ingreso de la luz hace que todo lo anterior, nuestra oscuridad, vaya disipándose. La vieja creación en nosotros se ha comenzado a ser reemplazada por una nueva creación que crece en nosotros. Las cosas viejas van pasando y el cielo, el lugar de perfección, se muestra cada vez más en nuestro ser, su luz reflejada en nuestros pensamientos y acciones. El Dios de la luz brilla en nosotros. Así como no puede hacerse que la oscuridad brille, nuestra vida vieja no puede parecerse a Dios. No puede mejorarse quienes éramos, por eso, somos hechos de nuevo. Ahora, podemos comenzar a vivir la nueva vida. El poder no se encuentra en el hábito en sí, sino en el efecto acumulativo que proporciona a lo largo del tiempo. La idea clave para que se sostengan es el compromiso con el cambio. Luego de un tiempo, unos hábitos darán lugar a la incorporación de otros. Quienes están comprometidos con este cambio integral, finalmente, gozarán de un efecto compuesto, resultado de la sumatoria de los pequeños cambios perpetuados. Mientras escribo esto, un amigo me cuenta que hace varias semanas que está centrado en la conquista de un hábito. Él me relata que a medida que pasan los días, la intensidad de los viejos hábitos disminuye y su fuerza de voluntad se afirma. Atrévete a realizar la conquista de ti mismo. Capítulo 2 Eres la sumatoria de todas las personas que alguna vez admiraste. Ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. 1 Corintios 11 2.1 Muchos de nuestros hábitos actuales comenzaron un día cualquiera de manera accidental. Los mantuvimos porque nos resultaron útiles para resolver un problema o porque nuestro entorno lo favoreció. Estos, simplemente, aparecieron de manera espontánea. A su vez, podemos diseñar la vida que deseamos a partir de trabajar en nuestros hábitos. Esto requiere, por un lado, que identifiquemos los hábitos que ya poseemos y busquemos formas para fortalecerlos y, por otro, decidir qué hábitos necesitamos adquirir o nos gustaría tener, y comenzar a incorporarlos de inmediato. ¿Con qué recursos cuentas? Antes de comenzar a adquirir un hábito necesitamos identificar qué le hace falta a nuestra vida. Este rastreo puede empezar identificando nuestros hábitos buenos que no son tan frecuentes, aquellos que surgen de manera espontánea o que personas que respetamos poseen. Tal vez, ya tengas algo de lo que estás buscando. Seguramente hay acciones que realizas, pero no con la frecuencia que te gustaría. Son acciones, pero no hábitos. Una vez identificadas, pregúntate, ¿qué necesitas para fortalecerlas para que se hagan habituales? Requerirán tiempo y deberás buscar un momento en específico, necesitarás darles una mayor prioridad, y tendrás que enfocar tu interés y energías para realizarlas de manera repetida aun cuando no desees hacerlo. Si las sostienes el tiempo suficiente, cada vez las realizarás de manera más natural y será más sencillo llevarlas a cabo. También, debes monitorear tus acciones en busca de aquellas que surjan de manera espontánea o accidental. Es posible que no hayas planeado realizar una acción, pero te sorprendiste realizándola. Analiza si deseas incluirla en tu repertorio de hábitos. ¿A quién admiras? Otra manera para encontrar buenos hábitos es observar a las personas que admiras buscando en ellos cualidades que te agraden, pueden ser tus padres, tu pastor, un líder o tus amigos. También, puedes prestar atención a personas que no pertenecen a tu entorno incluso que no sean contemporáneas, pero que hayan realizado aquello que te gustaría realizar, te inspiren, despierten tu admiración o sean dignas de tu respeto. Escúchalas contar sus historias de vida, lee sus biografías y indaga para descubrir cómo se convirtieron en quienes fueron y consiguieron sus logros. Si no te ha sido sencillo, toma esto como un ejercicio. Pregúntate, ¿a quién admiras? Y anótale en un papel. No minimices esto porque solemos imitar a quienes admiramos. Algunos dicen que somos la sumatoria de todas las personas que hemos admirado alguna vez. Esto quiere decir que muchos de tus hábitos actuales son el resultado de haber imitado a alguien que admirabas en algún momento. Añade en tu lista al costado del nombre, la cualidad que admiras o la acción que desempeñaron. La razón para buscar identificar qué cualidades, a qué personas admiras y quiénes son tus mentores, es para asegurarte de que sean las personas y las cualidades que quieres para tu vida. Si has descubierto que no estás satisfecho con la lista vuelve a confeccionarla. Si conoces la acción o cualidad que quieres, pero no conoces a nadie que la posea en el grado que buscas, anota la cualidad y deja espacio para el nombre. Si hay dos personas que poseen la cualidad anota ambas. Cualquiera sea el caso, deja abierta la lista para personas que conozcas en el futuro. Imitar al Dios encarnado. La idea de utilizar el principio del ejemplo y la imitación siempre ha estado vigente. Porque nos es más sencillo intentar replicar una conducta vista que encarnar un concepto abstracto que no sabemos cómo luce. En la Biblia, leemos la siguiente petición de Pablo, ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo, 1 Corintios 11 2.1. Él podía replicar la conducta de Cristo porque había sido instruido por este tres años en el desierto y, también, vivía en su interior. Es posible que para los corintios haya sido difícil de imaginar cómo actuaría Jesús, pero contaban con el apóstol que podía mostrarles cómo lucirían las acciones del Dios hombre de una manera más palpable. Me gusta pensar que los imitadores de Pablo contaban con un escalón intermedio. Seguramente, al igual que a nosotros, la vida virtuosa de Jesús les quedaría muy grande y contar con una versión más alcanzable por decirlo así, les permitía conducirse de acuerdo con la voluntad de Dios. Después de todo, Pablo no solo era un imitador, sino que en otros escritos declara que había muerto a sí mismo para que Cristo viviera en él. En un sentido más profundo esto significa que el apóstol les estaba enseñando a dejar de ser ellos mismos para que la vida perfecta de Jesús se hiciera carne en ellos. Para nosotros también es posible llevar esta enseñanza a la práctica porque conocemos acerca de su historia y las acciones que realizó en el libro de Hechos, además podemos saber cómo pensaba y cómo sentía a través de sus cartas. También, Pablo puede ser un ejemplo a imitar porque es posible que haya enfrentado situaciones similares a las nuestras y su manera de resolverlas se aplique a nosotros. También, el principio del versículo puede conducirnos a buscar personas que han sido fieles a Dios y que están un paso adelante. Han desarrollado hábitos dignos de imitar e incorporado disciplinas espirituales dignas de reproducir. La Biblia dice, acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe, Hebreos 13 2.7. Solía ver los defectos de las personas, incluso era tan buen en esto que lo hacía antes de conocerlas. Tenía mi radar tan ajustado que casi nunca me equivocaba. A decir verdad, aunque acertaba muchas veces, me estaba equivocando al actuar de manera prejuiciosa. Un día, mientras meditaba en el texto, examínenlo todo, retengan lo bueno, 1 Tesalonicenses 521, R.V.C. Me encontré con el siguiente pensamiento, toda persona, potencialmente, puede enseñarte algo. Algo se desmoronó dentro de mí. Tomé un papel, comencé a pensar en cada persona que conocía y anoté qué actitud o manera de actuar podía enseñarme. Ese fue uno de los momentos de mayor crecimiento personal de mi vida. ¿Tienes un papel a mano? Te animo a hacer lo mismo. Este podría ser el comienzo de un gran cambio. Capítulo 3. Comienza ahora. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra, si contempla cada nube, nunca cosecha. Eclesiastes 11 2.4. No nos gusta equivocarnos, queremos que todo sea perfecto, deseamos que nuestro desempeño sea el mejor de un momento a otro. Sin embargo, cuando hablamos de desarrollar un hábito nos estamos refiriendo a un proceso. Primero tiene que ser o sea, existir, luego ser aceptable y, finalmente, mejorado. Esto significa que comenzar un nuevo hábito no debería tomar más que unos minutos. Para esto, debemos descomponer el hábito a la unidad mínima que se requiera para llevarlo a la acción y realizarla. Así, el hábito de correr cada día solo requiere para comenzar, amarrarse el calzado deportivo. El hábito de leer la Biblia cada día solo requiere para comenzar, sentarse y tenerla en las manos. Esto se aplica a cada cosa que desees hacer. Para realizar un viaje necesitas muchos preparativos, pero para comenzar un hábito solo necesitas iniciar. No tiene que ser perfecto, manténlo simple y solo da el primer paso. No existe el momento perfecto para comenzar. Muchos esperan que las circunstancias sean perfectas para comenzar a desarrollar mejores hábitos. Esperar el momento perfecto, equivale a no comenzar. Este momento es tan bueno como cualquier otro. Encontramos en la Biblia el siguiente pasaje, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra, si contempla cada nube, nunca cosecha, Ecclesiastes 11 2.4. Con mucha frecuencia, para comenzar un cambio en nuestra vida esperamos que se den las circunstancias adecuadas, contar con el apoyo de alguien que respetamos, que otras personas nos exija un cambio, esperamos tener una epifanía o una revelación especial, debe ser un día determinado, el lunes, el siguiente mes o el próximo año. Aunque sabemos que debemos actuar, posponemos porque no creemos que las circunstancias permitan comenzar. Cargar de magia al futuro no funciona. No hay garantía que mañana tengamos más entusiasmo del que tenemos ahora ni que las circunstancias nos sean más propicias. Por el contrario, las posibilidades de adquirir el hábito son mayores si comenzamos hoy. Lo que hacemos hoy, será más sencillo de repetir mañana. Si las personas de nuestro entorno perciben nuestra determinación, es más probable que accedan a ceder tiempo, espacio, recursos u opinión, cuando vean que ya estamos involucrados en cierto hábito. El momento adecuado es ahora. Al comienzo, no tiene que ser perfecto. El filósofo Voltaire escribió, lo mejor es enemigo de lo bueno. Trasladado a los hábitos, esto significa que muchas veces nos negamos a tener buenos resultados que son aceptables, porque solo aceptamos un resultado inmaculado en un primer intento. Pero, al igual que las distrezas, los hábitos deben desarrollarse. Un músico que quiere aprender una obra maestra comienza con resultados que serían abucheados si los presentara ante un público. Sin embargo, la práctica de la misma obra una y otra vez hace que mejore hasta lograr el aplauso de los oyentes. ¿Qué hace la diferencia? Se trata de la misma obra, el mismo músico y el mismo público, lo que cambió fue la práctica repetida. De la misma manera, nuestro desempeño de un hábito no será el mejor en un primer momento, pero si continuamos realizándolo, mejorará a través de la repetición. La práctica persistente nos convertirá en virtuosos de un hábito. La repetición debe ir acompañada de la mejora continua. Debemos tener en cuenta que en cada ensayo los músicos se monitorean y buscan en qué parte deben mejorar, así es necesario que hagamos nosotros. La clave para dominar cualquier hábito es hacerlo muchas veces buscando qué mejorar. Así que desarrollar un nuevo hábito no requiere un cambio completo de la noche a la mañana. Quien lo piensa así, le resulta abrumador y un desafío aterrador. En cambio, debemos adoptar la idea de que el cambio es un proceso. Si esperamos tener todos los recursos, sabiduría y energías para realizar un cambio perfecto a la primera oportunidad, nunca iniciaremos nada y permaneceremos en la misma situación. Sigue adelante a pesar de la fatiga. No solo es necesario comenzar, sino continuar. El cansancio producto de forjar nuevos hábitos es el gran enemigo para que estos se vuelvan sólidos. El deseo de adquirir nuevos hábitos puede desvanecerse con el paso de los días. El entusiasmo y la novedad otorgan un impulso inicial, pero que puede extinguirse con la llegada de las primeras adversidades. Quienes desean forjar su nueva vida cuentan con herramientas espirituales que les permitirán sostener su nueva manera de vivir. La Biblia nos habla acerca de que Dios nunca desfallece ni se cansa y que comparte sus fuerzas con nosotros para que el cansancio no nos haga desistir, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. La palabra de Dios guardada la sabiduría que consuela a los fatigados. Debemos esperar a Dios porque así, las fuerzas aunque sean ningunas, serán incrementadas, con su ayuda caminaremos, correremos y en un sentido figurado hasta volaremos. El cansancio, la fatiga y la falta de fuerza ya no serán un problema. No nos fatigaremos con el cansancio para llevar a la acción la nueva vida en Dios ni la falta de fuerza de voluntad podrá derrotarnos. Es posible que en ocasiones quedemos en cero fuerzas, pero Dios multiplicará nuestra nada para convertirla en lo necesario para conquistar lo que planeó para nosotros. Fatiga por sobrecarga. Quisiera mencionar una de las razones por la que podemos causarnos nosotros mismos la fatiga, el exceso de añadir nuevos hábitos. Mi tendencia a querer todo ya me hizo sobrecargarme. Así que anoté todos los hábitos que había comenzado a adquirir y al costado el tiempo que debía dedicarle a cada uno. Este presupuesto del tiempo, arrojó un resultado que fue sorpresivo, aunque no durmiera ni comiera, no le alcanzarían las horas del día para hacer todo. Por eso, tuve que tomar la decisión de priorizar, reorganizar y podar mi lista. Quizás necesites hacer lo mismo. Haz tu lista de todos los hábitos que deseas adquirir. Pregúntate, ¿qué es necesario que hagas? Debes dejar esos ítems. Establece un puntaje con base en la importancia y la urgencia para los demás hábitos. Los que tienen más puntaje debes realizarlos a diario. Los de puntaje medio debes alternarlos entre sí en la semana. Es decir, realizarlos una, dos o tres veces. Los demás puedes ponerlos en lista de espera. Si descubriste que para algunos hábitos no podías establecer un día o una hora para estos, posiblemente sean de respuesta o de actitud. Si son de respuesta establecen qué situaciones o qué detonantes deben activarlos para poder monitorearlos. Si son de actitud puedes anotarlo en una tarjeta que mires varias veces al día para recordarlos e incorporarlos. Ser realista y celebra cada logro que obtengas. A menudo, pensamos que lo más importante consiste en tomar buenas decisiones todos los días, pero lo cierto es que debemos tomar algunas decisiones críticas en las áreas más importantes de la vida y luego implementarlas día tras día. Se describió a las personas sobresalientes de la siguiente manera, toman decisiones de manera rápida y las mantienen en el tiempo. Por lo general, tardan mucho en cambiarlas. Esta es la diferencia con las personas promedio que tardan mucho tiempo en tomar una decisión y cuando lo hacen, las cambian rápidamente. Este es el momento de comenzar. Capítulo 4 Comienza desde temprano y hazlo con Dios. El Señor Soberano me ha dado sus palabras de sabiduría, para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. Isaías 52.4 Controla tu mañana, impulsa tu vida. Robin Sharma Se ha escrito mucho acerca de la necesidad de una correcta utilización de la mañana antes de comenzar nuestra rutina y sobre los amplios beneficios de esta. En la actualidad, nuestro descanso está acechado. Están a la orden del día el entretenimiento, las redes que parecen no soltarnos, los ruidos de las ciudades continúan luego de la puesta del sol y sus luces no se apagan. Llega la hora de dormir, pero todo conspira para mantenernos despiertos. Esto es relevante porque si nos acostamos tarde, nos levantaremos tarde y si nuestro descanso no es de calidad, nuestras mañanas tampoco lo serán. Nuestra era tiene nuevos desafíos, pero al leer autores anteriores a la época digital, me doy cuenta de que la lucha por las mañanas tampoco era fácil para ellos. El autor C. S. Lewis escribió. En el momento en que usted se despierta cada mañana, todos sus deseos y esperanzas para el día corren hacia usted como animales salvajes. Y el primer trabajo de cada mañana consiste en empujar todas esas cosas hacia afuera, en escuchar esa otra voz, en tomar ese otro punto de vista, dejando que esa otra vida, más grande, más fuerte y más tranquila comience a fluir. Un descanso de mejor calidad nos brinda una mayor fuerza de voluntad para nuestro autocontrol. Así, al despertar, cuando nuestros pensamientos corran de manera desenfrenada, podremos tener dominio sobre ellos y dar lugar a la otra vida, que es mejor, más grande y más fuerte. Escucharemos la otra voz, la de Dios y él mismo comenzará a fluir en nosotros desde temprano. Comenzar la mañana con Dios Consideremos cómo comienzas tu día y tratemos de organizarlo. Es otro día habitual, el reloj suena, ¿lo pospones? Luego de batallar con las sábanas y aplastar tu cara en la almohada, signo de interrogación abierta ¿Reptas hasta el baño o saltas de la cama con entusiasmo? ¿En el baño, abres las redes sociales? ¿En la ducha, escuchas música o algún video? ¿Seleccionas el contenido o consumes lo que el algoritmo eligió para ti? Avancemos. Miras la foto de tu compañero al que hace años no le hablas, ese contacto que no conoces, recibes una publicación en cadena, ves el último video de gatitos y las noticias que anuncian que otra vez el mundo está en crisis. Luego, de haber recibido más información en menos de una hora de la que una persona en otros tiempos recibiría en toda una semana, se ha hecho tarde. No hay tiempo para desayunar y si Dios te acompaña debe hacerlo a las corridas para no perderte como alguien perdería a flas o al correcaminos. ¿No tienes tiempo verdad? Así son las mañanas que no planifico. El mundo anda a una velocidad tan vertiginosa que nos roba el tiempo para lo más importante, Dios. Es duro decirlo, pero si no lo tienes, debes hacerte el tiempo. Necesitas dormir, porque una buena mañana no comienza con levantarse, sino con acostarse. ¿Cuál sería un horario decente para ir a dormir, si depende de ti, deja el celular antes de esa hora, tiende la cama, ponte una ropa cómoda, asegúrate que está oscuro y acuéstate. Puedes preparar una rutina de lectura de una hora antes de dormir o orar hasta quedarte dormido. Nada de esto surgirá sin planificación. Seguramente tengas que avisar a tu familia, ajustar horarios de comidas incluso, tipos y cantidades. Pero, déjame insistir, necesitas acostarte en un horario decente, para poder levantarte temprano. Si lo logras, tal vez, puedas recompensarte con una breve siesta. Para reforzar este punto, vale la pena recordar que la concepción de los días en la Biblia es distinta a nuestro horario actual. El lector moderno notará, por ejemplo, que en la escritura el día de reposo comenzaba al caer el sol. En las primeras páginas de la Biblia el momento del comienzo del día se aprecia con mayor claridad, a la luz la llamó día, y a las tinieblas, noche. Y vino la noche, y llegó la mañana, ese fue el primer día, Génesis 1 2.5. Si prestamos atención el primer día comenzó con la llegada de la noche. En otras palabras, en el pasaje la sumatoria de la noche a partir del ocaso, y el día desde la salida hasta la puesta de sol, componen una unidad más grande llamada primer día. Noche, tinieblas, más día, luz, igual un día de 24 horas. Por esa razón, necesitamos de una buena noche para tener un buen día. Planificar la noche afecta el resto del día. Al llegar la mañana, la Biblia dice. Cada mañana me despierta y abre mi entendimiento a su voluntad. Isaías 50 2.4. Dios te acompañará. Utiliza la técnica de dormir temprano para descansar, despiértate con disposición del corazón y tu entendimiento será abierto a su voluntad. En los siguientes capítulos, abordaremos cómo incorporar la oración y la lectura bíblica como hábitos básicos. La preparación debe ir antes de la acción. Necesitas afilar tus hábitos así como un carnicero tiene que afilar siempre su cuchillo. Stephen Comba y en los siete hábitos de la gente altamente efectiva expresa que la idea es simple, muchas personas no son efectivas con su vida por no haber afilado o mantenido sus herramientas. Esta es una regla de los hábitos, si no están afilados, no serás tan efectivo como puedes ser. Por eso, la preparación resulta fundamental. Así que comienza desde temprano y hazlo con Dios. Capítulo 5. El hábito de la oración. Dediquen siempre tiempo a la oración, y den gracias a Dios. Colosenses 4 2.2. Es un hecho glorioso que las oraciones son tomadas en cuenta en el cielo. Charles Purgeon. Uno de los principales hábitos que debemos forjar es el de orar. Si conquistas este hábito te abrirá camino a otros. Existen aspectos de tu carácter que deben ser tratados con la oración y, también, hay eventos que se desarrollarán por haber orado. La oración es un recurso inigualable que nos permite contar con la ayuda de Dios en asuntos puntuales de nuestra vida. Trae la voluntad y capacidad del cielo a la tierra. Es posible que en este momento, Dios haya puesto el deseo de que conquistes un hábito. La oración te permitirá lograr una conexión con el cielo para forjarlo. Él ha dispuesto que ciertos eventos no ocurrirán hasta que se lo pidamos. Es un requisito dedicarse a la oración porque cambia la mente. Nos conduce a pensar en lo celestial y cómo afecta nuestra vida actual. La oración nos lleva a buscar a Dios y nos conduce a depender de Él, renueva nuestra mente y, al hacerlo, transforma nuestra manera de vivir. La oración nos conecta con Dios buscando que nuestro ser esté de acuerdo con su idea inicial para nosotros, su diseño original. George Mueyer quien registró aproximadamente unas 50.000 oraciones respondidas a lo largo de su vida escribió, mi práctica había sido, al menos por 10 años anteriores, como una cosa habitual, dedicarme a la oración, después de vestirme en la mañana. Ahora. La primera cosa que hacía, después de haber pedido en pocas palabras la bendición del Señor para su preciosa palabra, era, comenzar a meditar en la palabra de Dios, buscando, como si fuera, en cada versículo, para obtener bendición de Él, punto. El resultado que he encontrado casi invariablemente es este, que luego de muy pocos minutos mi alma ha sido llevada a confesar, o dar gracias, o a interceder, o a suplicar, de modo que, aunque yo no me dedicaba, por así decirlo, a la oración, sino a la meditación, sin embargo, ella se volvía más o menos inmediatamente en oración. Cuando de esa manera he estado por un rato confesando, intercediendo, suplicando o dando gracias, continúa las próximas palabras del versículo, convirtiéndolas todas, mientras prosigo, en oración por mí o por otros, según la palabra me guía a hacerlo. Agradecer para reforzar. La oración es una señal de socorro, un pedido de ayuda, pero a su vez es un diálogo que permite el agradecimiento. Tanto las peticiones como la gratitud son importantes en relación con la conquista de los hábitos. A las personas que viven agradecidas, nunca les falta la energía y pueden sobreponerse a situaciones difíciles por largos periodos de tiempo. Estas pueden cansarse, pero no desisten. Pueden pasar por pruebas, pero mantienen una buena expectativa en Dios. Debemos orar agradeciendo por las conquistas del pasado, por aquellos hábitos que llegaron a nuestra vida y se establecieron, y por la acción de Dios sobre nuestro carácter, ya que le ha dado más estabilidad y crecimiento. La gratitud convierte a las victorias del pasado en un terreno firme para pisar y dar el siguiente paso. Haya sido poco o mucho lo que logramos, necesitamos agradecer y celebrar, para reforzar, repetir y animarnos a más. En otras palabras, orar con agradecimiento es realizar un recuento de lo que está funcionando en nuestra vida para celebrar junto con el cielo. Le agradecemos a Dios no solo por lo que hicimos, sino por lo que Él hizo en nosotros. Al agradecer valoramos nuestra historia con Dios y nos predisponemos a seguir trabajando con Él. El recuento de lo que funciona Es importante realizar la lista de aquello que funciona en nuestra vida. Este enfoque del refuerzo sobre lo que tenemos es importante porque nos permite solidificar conductas esporádicas que deseamos que sean habituales. Algunos hábitos los hemos adquirido intencionalmente, pero otros simplemente nos los hemos topado y realizado de forma accidental. En ambos casos, necesitamos sostenerlos en el tiempo para que formen parte de nuestra vida. La lista sería así, necesitamos identificar un hábito esporádico, pedir para que se arraigue y desarrolle en nuestra vida, y agradecer. Es posible que cada nueva conquista requiera tiempo y trabajo, pero los resultados acumulativos de un buen hábito a lo largo del tiempo, pueden ser sorprendentes. La oración es el hábito de los hábitos. La oración es el hábito de los hábitos. Conquistarlo es similar a tener la llave maestra de un edificio. Nos dará acceso a lo que parecía restringido para nosotros. Por eso, debemos orar, no solo cuando sentimos deseos de hacerlo, sino de manera continua. Necesitamos trabajar en dos frentes, estando a solas y durante el día. Orar a solas tiene que ver más con una disciplina personal que con una cuestión de sentimientos. Requiere establecer un tiempo y un espacio privado para hacerlo. Es mejor que sea un espacio físico en el que no haya interrupciones. Respecto al tiempo, hay que agendarlo y hacerle saber a los demás que es un tiempo importante. Por otra parte, orar durante el día requiere constancia, pero el momento para comenzar es ahora mismo. Necesitas orar cada mañana, antes de salir de tu casa, al llegar al trabajo. Ora tanto al atender a un buen cliente y a un mal cliente, cuando surja un problema y cuando todo esté en calma, cuando te sientas bien y cuando te sientas mal. Si surgen malos recuerdos llévalos a Dios y pida que sane tus heridas y te des sabiduría. Si durante el día tienes buenos recuerdos agradece y pide de ser posible que se vuelvan a repetir. Lleva tus motivos ansiedad a Dios, tus prisas, agradece, pide protección y conságrate a Dios. Ora con sencillez, con pocas palabras y de manera fluida. Finalmente, busca integrar la oración a lo que está ocurriendo en tu rutina. Los resultados de esto serán formidables. La oración debe convertirse en parte de nuestra vida cotidiana. Debemos adoptar el hábito de orar sobre aquellas cosas que vayan surgiendo en el momento en que aparezcan. Requerimos orar sin protocolos, sin necesidad de esperar a llegar a nuestra casa para entrar en nuestra habitación, cerrar los ojos y arrodillarse. Si consideramos que debemos orar sobre un asunto, ese es el momento de hacerlo. A un hombre le costaba orar, se dio cuenta de que siempre buscaba los temas que intuía que le interesaban a Dios. Un día, entendió que a Dios le interesaban los temas de su vida cotidiana, empezó a orar por ellos y no le volvió a costar orar. Capítulo 6 El hábito de leer la Biblia, ¿Cuál es la tonalidad que deseas que tenga tu día? Tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender, y aprenderé tus mandamientos. Salmos 119 2.73 La Biblia no intenta brindarnos información, sino una transformación. A unónimo George Barna, en su libro Pensar como Jesús, escribió acerca de la valoración de Jesús sobre la Biblia. Personalmente pienso que el argumento más convincente es que Jesucristo enseñó que la Biblia es la palabra autoritativa de Dios para la humanidad. Al respaldar personalmente el valor y la veracidad de las Escrituras, Jesús nos permite aceptar plenamente que la Biblia es confiable y autoritativa. Como avala Jesús la Biblia, en sus enseñanzas, él citó frecuentemente pasajes del Antiguo Testamento o basó sus lecciones sobre historias relatadas en esos libros. Cuando discutió con los líderes y maestros religiosos, su tendencia fue llevarlos hacia las Escrituras y descansar sobre la autoridad de la palabra. El resultado fue que sus opositores se resintieron ante la evidencia, pero no pudieron ni contradecir la sabiduría ni desafiar la fuente. El valor que Jesús otorgó a las Escrituras como la palabra de Dios que tiene autoridad, debe conducirnos a adoptar la misma postura. Le preguntaron a una persona si creía todo lo que dice la Biblia y respondió que sí. Luego, le preguntaron si la había leído completa y dijo que no. Necesitamos conocer las Escrituras para creerlas, y creerlas para vivir lo que está escrito. Así, la palabra de Dios escrita en el papel se traducirá en nuestras vidas. He leído varias veces la Biblia y me doy cuenta de que necesito repasarla. Con el correr de los años, me percato de que he leído ciertos pasajes, he extraído una enseñanza y la he aplicado unos días a veces, unas horas, para luego olvidar. Al volver a leer las Escrituras tengo un reencuentro con estos y descubro que hay procesos que he abandonado y que necesito retomar para que el resultado se incorpore en mi vida. El hábito de leer la Biblia brinda una dirección clara. Nos orienta sobre qué hábitos debemos adquirir y es un recordatorio de que éstos deben desarrollarse. Los expertos afirman que cuando ciertos hábitos específicos son modificados, afectan otras áreas de la vida. Se trata de hábitos básicos que al cambiarse, rehacen otros como un efecto dominó. Se piensa que estos son hábitos claves que tienen el poder de desencadenar la aparición de otros que pueden ser beneficiosos. Pensemos un caso concreto, levantarse temprano puede desencadenar otros hábitos como el hacer ejercicio, cultivarse y evitar la prisa. Quien dedica tiempo a leer la Biblia, podrá identificar cada uno de los aspectos que debe mejorar en su vida. La lectura de las Escrituras es un hábito fundamental porque al adquirirlo poco a poco modificará toda nuestra manera de vivir. El arraigo de este hábito requiere de tiempo, motivación y contar con un método. Por eso, es un requisito crear un entorno que facilita al máximo su desarrollo. Tenemos tiempo para lo que nos interesa. Por un lado, todos queremos ser felices. Por otro lado, todos sabemos las cosas que nos hacen felices. Pero no hacemos esas cosas. ¿Por qué? Sencillo. Estamos demasiado ocupados. Demasiado ocupados haciendo qué? Demasiado ocupados tratando de ser felices. Mataukei, no existen atajos para una vida espiritual más profunda. El hombre que quiera conocer a Dios, debe dedicar tiempo a él. A. W. Tozer. Los libros que abordan la temática de los hábitos destacan la importancia de los primeros minutos de la mañana. Uno de los aspectos es que establecen la tonalidad que tendrá el día. La primera hora de la mañana puede afectar toda nuestra jornada laboral y hasta puede tener incidencia en el resto del día. Por lo general, se recomienda comenzar el día con una buena actitud, de buen humor y realizar actividades ya definidas que favorezcan tanto, el tener un buen día, como gozar del efecto acumulativo resultado de realizar actividades clave de manera automática. Entre algunas recomendaciones frecuentes se encuentra comenzar la mañana escuchando tus cinco canciones favoritas. Al escuchar tu música favorita, te pones de buen humor y comienzas con optimismo el día. Otros inician su mañana haciendo ejercicio, lo cual también es una buena opción para comenzar con el pie derecho. Añado a estas sugerencias las disciplinas espirituales para comenzar nuestro día pensando en Dios. He escuchado de personas que limpian su casa por la mañana y escuchan música de alabanza y adoración. Sé de personas que salen a correr y oran, y otros que caminan escuchando la Biblia en audio o de libros cristianos. Para comenzar temprano, es evidente que debes estar levantado. Por eso, levántate más temprano de lo que acostumbras y al sonar la alarma. Algunos de los libros seculares más conocidos que abordan los hábitos matutinos son, La Mañana Milagrosa y El Club de las 5 de la Mañana. En el primero se habla de la importancia de establecer actividades que afecten nuestro cuerpo y nuestro ser interior. El segundo es una fábula que relata el encuentro de un matrimonio con un excéntrico millonario y conocen que la clave del éxito es levantarse una hora antes. Cada día, se debe separar esa hora clave que tendrá por decirlo así, resultados mágicos. Estos libros desarrollan la importancia de centrarse en tareas productivas en horarios en los que no existan distracciones, interrupciones y que no existan superposiciones con algún horario de la agenda. Poder gozar de una mayor atención estando descansados aumenta los resultados. Finalmente, mejores resultados sostenidos durante un gran periodo de tiempo harán la diferencia. Solucionar el problema del tiempo es un importante avance para nuestras apretadas agendas, descubrirás hay habitaciones de tu casa en las que no podías concentrarte por el ruido, en ciertos momentos parecen una biblioteca silenciosa. Un horario distinto puede solucionar el problema del tiempo y de un espacio para concentrarse. Dependiendo la zona en la que vives, quita al despertarse cuando sale el sol. Todo lo expuesto acerca despertarse una hora antes que las demás personas de la casa, no es ajeno para muchos cristianos. Muchos practican la llamada hora silenciosa que responde a los mismos principios que menciono y se centran en actividades netamente espirituales. Si todos se despiertan a las 7 am, uno debe comenzar a las 6 am. Si todos se levantan a las 6 am. Entonces, se debe empezar a las 5 am. De esta manera, no habrá interrupciones de llamadas telefónicas relativas al trabajo ni de las personas de la misma casa. Esa hora se trata de estar un tiempo a solas con Dios, para buscar un crecimiento constante y sistemático a largo plazo, pero también encontrar dirección para ese día. La motivación es importante. Es la capacidad de seguir adelante cuando el trabajo no es emocionante lo que marca la diferencia. El éxito depende de la motivación. No iniciaremos y seguiremos una rutina como la que desarrollo en este capítulo si no creemos que haya una recompensa que valga la pena por el trabajo. Tomemos un momento para examinar la calidad de nuestras motivaciones. Cuanto más puras sean estas tendremos mayor éxito en lo referente a lo espiritual. Después de todo en la época de Jesús muchos sabían todo el contenido de la Biblia revelado hasta el momento, pero no conocían a Dios. Sin motivación no incorporaremos ningún hábito, pero si la motivación correcta no será de provecho. Los expertos diferencian entre dos tipos de motivación, la social y la interna. La motivación social se relaciona con lograr cierto reconocimiento y pertenencia al entorno. Cada grupo pide incorporar determinados hábitos para pertenecer a este y así evitar la vergüenza social. En relación con la lectura de la Biblia, conocer el relato ayuda a formar parte de la comunidad de fe y una sana aplicación de la misma ayuda a edificar la vida de otros. Pablo escribió, es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes, 2 Corintios 3 2.3. Estas personas estaban encarnando los escritos bíblicos y, a su vez, eran el resultado de la acción de otros sobre su vida. Siguiendo la división de los expertos, analicemos ahora la motivación interna. Tenemos una necesidad de Dios, similar a comer o beber. La lectura de la palabra nos acerca a él porque nos ayuda a identificar su manera de actuar y cómo podemos tener una relación con él. Por momentos, la lectura de la Biblia se parece, a un menú, elegimos pedimos y recibimos, también, se asemeja a una receta, para comer debemos hacer algo de manera detallada, otras veces, es similar a una reseña de un platillo que nos convence de probarla mediante la experiencia de otro. La palabra de Dios nos ayuda a saciar el hambre por él. No encuentro motivaciones más fuertes que el hambre y la sed, no solo son intensas, sino ineludibles. Si no estás teniendo hambre de Dios, revisa tu dieta, es posible que te estés llenando con algo más. He pensado que soy una criatura de un día, pasando por la vida como una flecha por el aire. Soy un espíritu que viene de Dios y que regresa a Dios, simplemente revoloteando sobre el gran abismo, solo por unos pocos momentos y no seré visto jamás. Caigo a la inmutable eternidad. Una cosa quiero saber, el camino al cielo, como desembarcar con seguridad en esa feliz ribera. Dios mismo se ha dignado a enseñar el camino, porque hasta aquí, él descendió desde el cielo. Él lo ha escrito en un libro. Oh, dadme ese libro. A cualquier precio dadme el libro de Dios. Lo tengo. Aquí está todo el conocimiento que necesito. Díjeme ser homunius libri. Hombre de un libro. Juan Wesley. La motivación más grande es tener a Dios en tu diario vivir y es innegable el papel de la Biblia para esto acontezca. Al leerla, descubrimos las bendiciones para el lector. Hay algo especial en leer la palabra de Dios con atención. En el Salmo 119, se detallan las bendiciones que la palabra de Dios produce en el lector de la Biblia. Se nos muestra un hombre que medita en la ley de Dios, recibe su favor, ama la Biblia, se da cuenta de que al conocerla conoce más a su Creador. Su vida ya no es la misma, camina en el sendero correcto, es limpiado, tiene alegría, conoce de la protección de Dios. A fin de cuentas no se trata de los resultados, sino en quien te has convertido. Necesitas un método. Uno de los aspectos que me ha ayudado en la lectura de la Biblia, es tener un sistema, un plan que se pueda medir en cierto tiempo, esto es similar a una negociación pero con uno mismo, para obtener algo, se deberá dar otra cosa a cambio. Si desea leer toda la Biblia en un año, entonces, deberá leer cuatro capítulos por día. Si deseas leerla en un mes, debes leer algo menos de tres horas cada día. Al establecer un sistema, puedes decir, si dedico este tiempo, a cambio tendré este resultado. Puedes indagar distintos planes y seleccionar el que mejor te funcione. Al igual que con otros hábitos lo esencial es persistir en el tiempo estando motivados y manteniendo el interés. Lo distinto con la lectura habitual de la Biblia es que la primera vez mucho del material será desconocido y te costará avanzar, pero así como los senderos se marcan con cada persona que lo pisa, la lectura de la Biblia se facilita con cada relectura. Siempre tuve una batalla con mi tiempo devocional. Fue de mucha ayuda encontrar distintos sistemas de estudio que me funcionaran en las distintas etapas de mi vida, así como lo fueron los estudios temáticos. En ellos, fueron de utilidad libros similares a estos, que proponen un estudio de un tema que se puede realizar durante varios días. La ventaja de esta manera de conquistar un hábito, es que puedes seleccionar un tema acorde a una situación que estés atravesando, o uno que desees quiere investigar, de esa manera el interés te ayudará a sostener el hábito. No debemos subestimar lo que nos interesa, porque mediante este podemos introducirnos en un tema con una motivación y con un entusiasmo que surja naturalmente. De esta manera, no se verá el desarrollo como una obligación. Leer libros como Harry Potter requieren unas 60 horas de lectura y la saga Song of Ice and Fire, Game of Thrones, necesita unas 100 horas para completar su lectura. La Biblia contiene 3.566.480 letras, 773.693 palabras, 31.102 versículos y 1.189 capítulos. Se necesitan unas 38 horas para leer el Antiguo Testamento y 11 horas para el Nuevo Testamento, o sea, 49 horas en total para leer toda la Biblia. Si se quiere recitar la Biblia hablando normalmente, se necesitan 70 horas y 40 minutos. Así que si se lee el diariamente unos 4 capítulos, se puede leer fácilmente toda la Biblia en un año, 365 días. Atrévete al desafío de leer la Biblia en menos de dos meses. Si eres un buen lector, solo necesitas una hora diaria. Capítulo 7. Ser transformado por el deseo de conocer a Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. 1 Juan 5 20. En este capítulo, exploraremos cómo ocurre la transformación a partir de nuestros deseos. Existen algunos que son apropiados que al ser cultivados producen en nosotros los hábitos que esperamos. Por otra parte, otros deseos son inapropiados y debemos ir en contra de ellos, conquistarlos y encaminarlos a la dirección adecuada. Si no lo hacemos, experimentaremos sus efectos nocivos. En este capítulo, intentaremos partir de los deseos adecuados y en el siguiente abordaremos el cambio a partir de combatir los deseos destructivos. En el siguiente fragmento del problema del dolor, el escritor C.S.L. Lewis, explora el deseo de nuestro corazón por el cielo. Ha habido momentos en los que creo que no deseamos el cielo, pero con mayor frecuencia me hallo preguntándome si, en lo más profundo de nuestro corazón, hemos llegado a desear alguna otra cosa. Esta es la firma secreta de cada alma, la necesidad incomunicable e imposible de aplacar, lo que deseamos antes de conocer a nuestras esposas o hacer nuestras amistades o escoger nuestro trabajo, y que aún estaremos en el ando en nuestro lecho de muerte, cuando la mente ya no conoce esposa o amigo o trabajo, punto. Toda su vida un irrealizable éxtasis ha revoloteado justo más allá del alcance de su conocimiento. Cercano está el día cuando despertará para encontrar, más allá de toda esperanza, que lo ha alcanzado. Nuestras pasiones pueden cambiar a lo largo de nuestra vida, nuestros intereses pueden no ser los mismos con el paso de los años, cambios de lugar o personas. Sin embargo, hay un único anhelo que todos compartimos, uno que es profundo y superior a cualquier otro, el anhelo de Dios. La Biblia dice. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando vendré, y me presentaré delante de Dios. Salmos 42 2.12. Nuestro ser interior está conectado con lo invisible, tiene sed de Dios. Miramos a las distintas sociedades a lo largo de la historia y encontramos una faceta religiosa, miramos adentro y tenemos una necesidad de Dios, descubrimos que algo nos falta cuando no consideramos lo espiritual. Este deseo de lo espiritual es intenso y no debe ser refrenado ni moderado. Jonathan Edwards escribió. Deben esforzarse en todas las formas posibles por prender la llama de sus deseos y por obtener más placer espiritual. Nuestra hambre y sed de Dios, de Jesucristo y de la santidad no puede ser tan grande en comparación con el valor que estas cosas tienen, porque son cosas de infinito valor. Por lo tanto, esfuerces en la promoción de apetitos espirituales al ponerse ustedes mismos en el camino del encanto. No existe el exceso cuando se trata de tomar alimento espiritual. No existe la virtud de la moderación en el banquete espiritual. Cuando se trata de Dios, no hay excesos ni posibilidad de dolores estomacales al comer todos los platillos de su banquete. Al alimentarnos de él, nuestro carácter se transforma al suyo. Quienes han salido a su encuentro, experimentan un deseo profundo dentro de sí de conocer más a Dios y convertir su vida a su voluntad. Vivir de acuerdo con la voluntad de Dios es reproducir su vida perfecta. Desear que nuestra vida sea como será en el cielo. En el fondo, contamos con deseos orientados hacia un rumbo correcto. Esos son nuevos deseos que el Creador puso allí y que nos direccionan conforme a su diseño. Por ese motivo, necesitamos identificarlos, valernos del impulso que nos da para apalancándonos de estos. Muchos hábitos no se materializan en nuestra vida porque el deseo cambia o no es tan intenso. El deseo del cielo nos transformará tarde o temprano, procuremos que sea temprano, él nos acompañará a lo largo de la vida y el deseo de una vida que le agrade crecerá. La imagen del Dios invisible nos fue revelada. Él mostró como luce la persona perfecta mediante Cristo, como hablan en cielo, como camina a Dios, cuál es la rutina perfecta, qué hábitos son los correctos y más importantes. Todo está allí, en la vida del Hijo de Dios. Él cumplió con todo a la perfección y manifestó como luce alguien que está por completo ocupado por la divinidad. Quienes conocemos a Dios, tenemos el deseo de ser como Él y podemos acercarnos a una vida similar porque Cristo vive en nosotros. Los que desean cambiar un hábito quieren cambiar lo que hacen. Pero los que atienden al deseo profundo de Dios buscan cambiar quienes son y su cambio de naturaleza se evidencia en toda su vida. El deseo de ser como Jesús, en esencia, no se trata de hacer como hizo, sino de ser como es. Estamos siendo transformados en nuestro ser interior, esa parte más profunda que nuestros pensamientos, sentimientos o acciones. El cambio en nuestra forma interior se muestra en nuestro exterior. No se trata de un deseo de cumplir reglas, sino de expresar la imagen que Dios quiso poner en nosotros desde un principio en nosotros, la suya. La transformación se logra trabajando en equipo con Dios. El cambio más profundo se relaciona más con quien soy, que con que hago. Se trata del cambio de un viejo yo que es sustituido por una nueva persona. Tenemos esa convicción de que hemos conocido la verdad, esta nos conduce al Dios verdadero porque el mismo es la verdad, y se ha expresado en una nueva vida, la que vivió Jesús. Dios, deseamos vivir esa vida y podemos hacerlo. Nos ha acercado la vida eterna, la del cielo, su vida en nosotros. Deseamos a Dios y, al hacerlo, somos cambiados. Capítulo 8 Venciendo el mal en nosotros Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4 2.8 Los hábitos no se pueden eliminar, solo se pueden cambiar. Charles Dweck La escritora Mary A. Cassian relata en su libro La verdadera fortaleza Una historia sobre cómo algo pequeño puede convertirse en algo grande. Su familia tenía una cabaña a orillas de un lago en Canadá que frecuentaban en la primavera. Durante una de sus visitas, notó que había una pequeña pila de aserrín en el borde de la ventana del frente. Sin darle mayor importancia, lo limpió. Cuando regresaron en la primavera siguiente, ni bien abrió la puerta, en el mismo lugar había una pila de aserrín mucho más grande. No podía ignorarlo y necesitaba descubrir la razón de lo que estaba pasando. Hormigas carpinteras. Tratándose de una cabaña estas son malas noticias. Tal vez, no tanto como si se tratara de termitas, pero lo suficientemente malas. Las hormigas carpinteras son un problema. Si bien, no suelen morder madera demasiado dura y, usualmente, se centra en madera deteriorada que se haya ablandado por la humedad, aún así, estos visitantes no deseados pueden provocar mucho daño y hasta debilitar la estructura de una cabaña. La invasión puede llegar a ser tan grave que las paredes comienzan a crujir como felofán arrugado, y grandes hormigas aladas comienzan a emerger desde cada grieta. Finalmente, gracias a Dios, ellos pudieron reparar el daño y exterminarlas antes de que fuere demasiado tarde. En ocasiones, los hábitos sean buenos o malos, no suelen avisar de su visita. Por lo general, no tocan a la puerta ni se presentan, aparecen de manera espontánea sin pedir permiso y se instalan. Nos damos cuenta de su presencia cuando empezamos a percibir sus primeros efectos. Algunos de estos hábitos, si son buenos, pueden ser gratas sorpresas y son invitados deseables, pero otros, los malos, queremos que se retiren cuanto antes y se los declaren o gratos. Rara vez comienzan siendo un hábito dominante, sino que con mayor frecuencia, inician siendo una pequeña acción sin mucha importancia. Como en la cabaña de Mary, los malos hábitos comienzan en la ventana buscando madera húmeda, inician su labor sobre aquellas áreas débiles que han comenzado a deteriorarse. El pecado no avanza a saltos, se introduce poco a poco, da un pequeño paso cada vez. No es frecuente que un mal hábito instale su base en áreas de nuestra vida que sean sólidas. La invasión de hormigas que recibió la escritora le despertó la siguiente reflexión. Los intrusos en los hábitos representan un patrón de comportamiento negativo, y por lo general están vinculados a la falta de autodisciplina. Todo empieza como un comportamiento en apariencia inofensivo, pero con el tiempo se convierte en un hábito negativo, algo que habitualmente hacemos o dejamos de hacer. Los pequeños intrusos comienzan ocultándose porque son pequeños. La Biblia expresa esta idea de lo poco que hace mucho daño en versículos como estos, las zorras pequeñas causan daño a nuestras viñas, Cantares 2 15, o el mal olor de una mosca muerta hecha perder el mejor perfume, Ecclesiastes 10 2.1. Ya sean hormigas, zorras o moscas, todas son pequeñas, pero su presencia puede hacer la diferencia entre la vida que deseamos o la ruina. Unas cuantas hormigas pueden afectar la estructura de una cabaña, una mosca puede arruinar un perfume caro, unas cuantas zorras pueden causar un gran daño en una viña y unos pocos malos hábitos no tratados a tiempo pueden hacer que nuestra vida quede arruinada. Lo peligroso de los malos hábitos es que no se quedan como están, sino que tienden a crecer. Se comienza con una hormiga, pero luego se tiene un batallón. La escritora lo expresa así. Los malos hábitos pequeños por lo general conducen a hábitos mayores y más destructivos. Tenga cuidado con estos tipos de intrusos. Todo mal hábito que no se trata con autodisciplina, sigue una curva de crecimiento ascendente y al incrementar, sus efectos nocivos también lo hacen. Estos intrusos no se hieran por sí solos, sino que tenderán a arraigarse. Las ciencias afirman en la actualidad que el diseño de nuestro cerebro intentará automatizar toda actividad que se repita, sin diferenciar si es buena o mala. Esta automatización es útil para los buenos hábitos, pero resulta un problema para los que son malos porque se pueden profundizar hasta aparecer de manera muy natural. Elige el hábito equivocado y la vida se vuelve una batalla. Conocemos esa lucha que se produce en nuestro interior, desde nuestras rutinas de posponer el reloj y enterrar el rostro en la almohada, pasando por nuestra eficacia en el trabajo, hasta lidiar con los vicios que representan un problema. Luchamos con nuestras tendencias y estas parecen arraigarse más. Tiramos como quien quiera arrancar una maleza y vemos sus raíces profundas. Tenemos que estudiar, una parte de nosotros entiende que si fraccionamos las tareas en pequeñas y diarias, cumpliremos con los tiempos sin estresarnos, la otra, no quiere lidiar con el esfuerzo así que pospone y lo evade. Iniciamos motivados un proyecto a largo plazo, una parte de nosotros está dispuesta a ejercer la disciplina personal, sabiendo que la recompensa vendrá a largo plazo, la otra desea tirarse en la cama y mirarse en esos redes sociales. En lo que respeta nuestro carácter nos ocurre algo similar, se resiste a ser moldeado por Dios. Una parte de nosotros desea honrarlo y alabarlo, la otra, hacer nuestros deseos. Una parte quiere obedecerlo y convertirse en la persona que estamos destinados a ser, la otra no le interesa cambiar sus acciones ni su carácter está habituada a darle lugar al pecado, a la pereza, a la falta de diligencia. En el versículo, nos habla de que estos dos aspectos viven dentro de nuestro corazón, acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpia las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, Santiago 4 2.8. Estas dos realidades coexisten, pero no pacíficamente. La rivalidad es tan grande que la parte no purificada quiere ensuciar y contaminar a la otra. Entonces, necesitamos acercarnos a Dios para ser limpiados y hacer que la parte pura tome el lugar de la no purificada. Haciendo una simplificación la persona de doble ánimo quiere dos cosas opuestas y cambia de idea con facilidad. Cuando descubren que vivir en plenitud tiene dificultades, se echan para atrás y vuelven a sus viejas formas, al tiempo vuelven a intentar vivir a la manera de Dios y, así alternan entre dos tipos de vidas opuestas. Prepararse para la batalla. A los soldados les toca preparar sus caballos para el combate, pero Dios es quien decide a quien darle la victoria. Proverbios 21 31. Ganar la batalla requiere estar preparado para el combate. Quienes practican algún deporte como el boxeo saben que gran parte de su victoria está en la preparación, en el entrenamiento previo. La Biblia nos habla de un combate que requiere preparación de nuestra parte. En la batalla con nosotros mismos requerimos hacer planes, preparar nuestros caballos. Necesitamos fortalecernos, estudiar nuestros puntos débiles y tener estrategias de salida para derrotar lo malo. Si no nos preparamos, no podemos esperar vencer solo con una oración en el momento de la prueba. Porque el pasaje nos habla acerca de prepararse de antemano para el día de la batalla. Es necesario prepararse y mantener esa preparación. Al leer esto seguramente comiences a tomar medidas para vencer tus malos hábitos. Revisa que es lo que te está funcionando para repetirlo y sostenerlo. Es frecuente que las personas estén muy ocupadas para prestar atención al mantenimiento de sus herramientas, pero se debe afilar la cuchilla antes de cortar. Por lo general, nuestra visión a corto plazo lo ignora debido a que el mantenimiento no parece tener resultados inmediatos. Sin embargo, es fundamental para lograr la victoria y hacer un mantenimiento de las herramientas con las que produces. Trabaja en el nivel de tu cuerpo, de tu mente, de tus emociones, lo social, y lo espiritual. Reemplazar la rutina Por eso, estén listos para actuar con inteligencia y tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en lo que se les dará cuando Jesucristo regrese. Sean hijos obedientes, no hagan todas las cosas malas que hacían antes, cuando vivían sin conocer a Dios. Más bien, vivan ustedes de manera totalmente santa, así como también es santo el que los llamó, pues en la escritura dice, sean santos, porque yo soy santo. Ya que ustedes dicen que es su padre el que juzga las obras de cada uno sin tener favoritos, entonces viven dándole la honra mientras estén de paso por este mundo. Como bien saben, a ustedes los rescataron de la vida inútil que heredaron de sus antepasados. Su rescate no se pagó con cosas que sacaban, como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, que fue como un cordero sin mancha y sin defecto. Al Cristo, Dios lo había escogido desde antes de la creación del mundo, y él apareció en estos últimos tiempos para bien de ustedes. 1 Pedro 1 13 al 20. El llamado que hace la Biblia es claro, debemos vivir una vida santa que refleje del carácter de Dios. Se nos pide que no hagan todas las cosas malas que hacían antes y, a su vez, vivan ustedes de manera totalmente santa. Debemos realizar acciones que favorezcan el reemplazo de hábitos por otros más adecuados. Necesitamos ir dejando las cosas malas para vivir de una manera santa. He descubierto que solo resistir a la tentación parece no funcionar tan bien y creo que la razón principal es porque no satisface nuestros deseos, sino que los evita, eva o de que los satisfagamos de una manera no legítima. Por ese motivo, debemos buscar el reemplazo de hábitos, desde las cosas malas a la santa. Intentamos descubrir cómo se componen los hábitos. Los especialistas en el estudio de los mismos piensan que tienen al menos tres etapas, un disparador, una rutina mental, una recompensa. El disparador es el desencadenante o la situación que activa la rutina mental y que conducirá a la acción. La rutina mental son los procesos internos que se traducirán en el comportamiento. La recompensa, son premios que recibimos por accionar y garantiza que el hábito se repita. Puede ser comida, drogas o emociones. Puede evitarse cierto disparador, pero no se puede cambiar. Quien tiene problemas con el consumo del alcohol puede poner restricciones en su entorno para evitar ser tentado. Quien tiene hábitos secretos, puede evitar estar a solas. En definitiva, en este momento del hábito se puede entorpecer la acción que se desea evitar añadiendo más pasos o haciendo más difícil su acceso. Sin embargo, difícilmente se podrán eliminar todos los disparadores. Por eso, es necesario estar preparados para el siguiente paso. El cambio de acción más poderoso es la rutina mental. Este se relaciona con, cómo procesamos la situación y qué acción tomaremos. Por ejemplo, alguien tiene ganas de comer un postre cada tarde, un hábito perjudicial. El disparador es la hora del día. Es evidente que no se puede evitar que llegue esa hora inefectiblemente, el día avanzará y el momento de la tentación vendrá. Entonces, puede preparar rutinas de reemplazo como dar un paseo agradable en el que esté en un espacio abierto y se lleve un té, visita a un amigo que conozcan su situación y sean de soporte para su nueva dieta. Necesitamos estar preparados con un arsenal de actividades que disfrutemos, como dar un paseo, tomar un café o visitar a algunos amigos. Para transformar un hábito necesitamos identificar cuáles son los disparadores de los mismos. Debemos estudiarnos a nosotros, cuáles son nuestras impresiones, pensamientos y comportamientos. Al comprender la manera en que funcionamos, podemos generar una nueva rutina, ensayarla, adecuarla y asimilarla. Requerimos observarnos y conocernos. Te recomiendo, tomar notas sobre qué te funciona y qué no, y elegir las mejores opciones. Se dice que cuanto más atractiva sea la oportunidad, es más probable que conduzca la formación de nuevos hábitos. La buena noticia es que esto funciona tanto para los buenos como los malos hábitos. Puedes diseñar un entorno y rutinas mentales que nos conduzcan a la realización de los hábitos que deseas. La fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es la que nos permite tener control sobre una acción, nos permite mandarnos y hacernos caso. Si es necesario nos permite obligarnos a actuar de determinada manera. Sin embargo, tiene una falla, no es infinita. Hay días que resulta eficaz y lidiamos con la tentación sin problemas. Pero, eventualmente, otros días la tentación resulta mayor a la fuerza de voluntad. Con frecuencia, esta disminuye cuando estamos cansados, hambrientos, tenemos un problema sin resolver que nos da vueltas por la cabeza, alguien nos trató de manera injusta y situaciones similares. Puede que en un buen día, cuando es de mañana, mientras todos nos sonríen, hayamos dormido bien y no encontremos dificultades, podamos enfrentar la tentación y ser efectivos en el cambio de hábitos. Sin embargo, si tenemos una mala racha, todos parecen enojados con nosotros y estamos exigidos al máximo, es posible que enfrentar la tentación no sea tan sencillo. Las ideas presentadas en los capítulos anteriores como la lectura de la Biblia y la oración, serán de gran utilidad. En mi libro Supera la tentación, analizo como Jesús usó la palabra vencer la tentación. No se trató de una mera recitación o cierta combinación de palabras por las que venció la tentación, sino que como él vivía para adorar a Dios podía expresar estas palabras con autoridad. Él vivía lo dicho. ¿Cómo puedes tener esa autoridad? leyendo la Biblia y viviendo de acuerdo con lo dicho. Entonces, el tentador vendrá y podrás resistir a la tentación diciendo, solo vivo de lo que proviene de Dios, vivo para adorar a Dios. Este método que usó Jesús es el mismo que podemos usar nosotros, conocer y vivir la escritura para vencer la tentación. La clave es vivir la palabra en todo momento. Cuando no estamos tentados cultivaremos nuestra vida espiritual al máximo, mediante la lectura, meditación, memorización y puesta en acción. De esta manera, estaremos más preparados para hacer frente a la tentación. En el mismo libro, ánimo al uso de la oración para vencer la tentación a los malos hábitos. Necesitamos vivir en dependencia a Dios y buscarlo en oración. Las batallas se ganan de rodillas. Gran parte de la victoria es en la preparación, en la búsqueda de Dios. Jesús lo dijo así, velad y ora, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26 2.41. Ponte de rodillas para elevarte. Reconoce tu vulnerabilidad para fortalecerte. Deja de buscar en ti y busca en Dios. Pelea una batalla a la vez. Junto a Dios, puedes superar la tentación. El grupo de apoyo. Otra idea importante es formar parte de un grupo de contención. En grupos como los de 12 pasos, personas que se encuentran enfrentando una tentación similar, se sostienen entre sí. Los más avanzados apoyan a los más débiles. Rodéate de personas que tengan los hábitos que quieres adquirir. Lo más probable es que te contagien el entusiasmo, la motivación y la práctica para lograrlo. Nada igual a la motivación sostenida que brinda el pertenecer a un grupo con intereses similares. La pertenencia transforma nuestra misión personal, en una misión de todos. El grupo nos moldea a nosotros y nosotros al grupo. Por lo general, es nuestro entorno y grupo de pertenencia el que determina qué comportamientos son más atractivos. Debido a este deseo de pertenencia y de integrarnos, nuestra naturaleza tiende a adoptar los hábitos que son elogiados y preferidos por las personas de nuestro alrededor. La idea central de este párrafo es que lo usual es que el comportamiento de las personas que rodean al individuo prevalezca sobre él. Por eso, busca un grupo que actúe como deseas actuar. Encuentra dentro de ese grupo personas a las que puedas admirar e imítalas. Finalmente, identifica a quienes entiendan o hayan vencido los malos hábitos con los que luchas y recibes su ayuda. Somos responsables de nuestros propios hábitos. Nosotros mismos hemos creado malos hábitos y debemos intervenir para reemplazarlos. Con la intervención de Dios podemos cambiarlos. Puedes generar nuevos hábitos que hagan de tu vida la que deseas.